Música Bueno, cada persona, por eso mismo los niños, el papá de los niños, él tenía que aprender todo, lo que es cernidor, matafríos, y colador, de hacer fariña, y que ellos, todo lo que es para la mujer, para ella utilizar para esas cosas, y era obligatorio que el hijo tenía que aprender el día que ella, él consiga mujer, para hacerle los materiales para entregar a la mujer, para que ella trabaje, ella no iba donde la otra présteme, no, eso sí era obligatorio, que el marido tenía que, así no sepa, pero él tenía que aprender para darle esos materiales, y para cargar ellos, en ese tiempo ellos, los indígenas también tenían su esclavo, ¿cómo les parece? Ellos tenían su esclavo, ellos vivían en la selva, entonces ellos iban allá, contrataban a ellos, le traían, entonces ellos, eran los que hacían los canastos, y los que no tenían, pues, hacían ese, como, catarijanos, dicen ellos, tejido con hoja, entonces ahí echaban ellos la yuca para cargar, y para ir a sembrar lo mismo, ellos hacían catarijanos grandes, yo alcancé a conocer a mi abuelo, hacía así, cuando te guían para acabar, todas las semillas, para transportar para otra chagra nueva, para sembrar, y si no había canastos, pues, ahí mismo echaban la yuca también para llevar para la casa, y eso era bien guardadito, y yo terminaba, lo colocaban ahí, para otro día, hasta que las hojas se dañaran, vuelta hacían otra vez, otro catarijano, y así, y los que tenían esos esclavitos, pues, le hacían canastos ellos de llare, de bijuco, así ellos comenzaron a trabajar, y esas, todas esas cosas, ellos, ellos trabajaron lo que es balai, todas esas cosas, ellos, ya el hombre, el muchacho tenía que aprender, para darle a la mujer, sin necesidad de coger la, la matafrio, la suegra, ni, no, todo era por aparte, ya ellos comenzaban a hacer su vida aparte también, el muchacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!